tiene para usted. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Fernández Noroña, él es la propuesta del Partido del Trabajo para coordinar eh para coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Claudia Elena, gracias al auditorio por seguirnos. Y bueno, les vamos a pedir, les vamos a recordar que a través de las redes sociales nos pueden mandar sus comentarios o sus preguntas, cualquier eh cuestionamiento que tenga, pues aquí Gerardo Fernández Noroña ya se comprometió a que va a contestar todas. Muy bien. Vamos a iniciar un poco primero con la trayectoria de Gerardo Fernández Noroña, si nos puede comentar a grandes rasgos su trayectoria política. Bueno, fíjate que esas cosas son de las que nunca comento, porque cuando me dicen oye, tu currículum, ¿Cómo te presentamos? Como librero, libérrimo, luchador social y político, punto. Pero yo más de cuarenta años. No, bueno, hay mucho detrás, cualquier cantidad de cosas, pero este, pero así lo sintetizo, ¿No? Que pareciera de repente muy complicado que tú mismo hables de ti, digas que hiciste y tal y cual, pareciera arrogante, dicen que el ojo en boca propia es vituperio. Y bueno, pues, lo que están haciendo, lo que está haciendo usted en este momento con esta gira por todo el país, es prácticamente, pues, para esta situación que Morena, pues, le cambió el nombre, pero que pensamos, o que bueno, que a todas luces es, pues, una aspiración para la presidencia de la república. Sí, quien gane la coordinación nacional de los comités en defensa de la 4T, que es un hombre afortunado, yo les insisto a mis compañeros, compañeras, porque rompe sectarismos, está claro que no es de un movimiento, no es del movimiento, no es de un partido, ni de uno, ni de otro, de otro, sino es de la cuarta transformación, de todo el proceso de transformación. Entonces, nos andan, el complot, ahí nos van saboteando, este, entonces, esta figura que se determinó efectivamente en su momento abanderará al movimiento, y además, yo no tengo duda que quien lidere a nuestro movimiento, pues, va a ser el próximo presidente de la república, es muy fuerte el respaldo que tiene el compañero presidente, es muy fuerte el respaldo que tiene nuestro movimiento, y apenas ayer estaban las direcciones de Morena, Peta y Verde, dando a conocer públicamente que vamos a ir juntos en 2024, que es una idea correcta, acertada, la unidad es fundamental. Entonces, yo veo la posición hecha hogarras, me estaba yo burlando en la mañana del cabeza hueca de Vicente Fox, que primero había dicho que eran sus mesías, este, la senadora María del Carmen Tellez y el diputado Santiago Krill, y ahora ya anda apoyando a Xochitl Galvez, es, este, es, tiene estados alterados de conciencia, ¿no? No se acuerda de lo que dijo apenas ayer, pero lo que más risa me daba, acabar con, con el PRI, pues, si son sus aliados, no, bueno, lo que hay que oír, pero, y nosotros vamos muy bien, ¿no? Nosotros en un proceso de consolidación, la gente, este, cada vez con mayor nivel de politización, de conciencia, muy bien, yo creo que si mantenemos la unidad, y creo que la mantendremos, vamos a, a seguir adelante, este, gobernando por décadas del país al servicio de la gente. Y en esta contienda interna, ¿qué lo, qué lo hace diferente a usted, de los demás que también están aspirando? ¿Por qué debería ser usted el elegido? Fíjate que lo, lo pensé, porque son compañeros y compañeras de primera, yo creo que todos garantizamos la continuidad, pero el éxito, el movimiento, yo creo que radica en que se profundice la cuarta transformación, y que se consolide hacia la izquierda, porque de lo contrario se va a ir deteniendo y va a acabar desarticulándose. Entonces, yo soy un hijo del pueblo, surgido del corazón del pueblo, soy un hombre que conoce bien las necesidades de la gente, que ha recorrido el país, soy un hombre de izquierda, siempre está en la izquierda, siempre en la lucha social, y conmigo la gente no tiene sorpresa, sabe qué pienso, cómo pienso, cómo actúo, qué defiendo, y yo estoy convencido, fíjate, es una paradoja, radical es ir a la raíz, y es una paradoja, una aparente contradicción, que se necesite de un hombre radical para que la gente coma tres veces al día, para que nadie pase hambre en la patria, para que no haya gente en situación de calle, para que no se haga negocio ni con la salud ni la educación del pueblo, y sobre todo para que se convoque a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo, para hacer una reforma a la constitución del 17, que a su vez es una reforma, la constitución de 1857, o sea, una nueva constitución para recuperar todo lo que es el pueblo, ponerlo al servicio del pueblo, y hacer otro poder judicial, porque ese poder judicial está totalmente corrompido, no hay justicia a secas para la gente, está cada vez más provocador y pugnás en contra del poder legislativo y ejecutivo, y nosotros no queremos un poder judicial que se subordine, pero sí que imparta justicia, y sí que no sea el reducto del conservadurismo, que esté con decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, torpedeando el desarrollo de nuestra transformación. Y bueno, en esta contienda también, pues, muchos se ha mencionado, seguramente usted lo ha escuchado, ¿no? De que hay dados cargados, de que ya hay por ahí un favoritismo. Bueno, sin duda. ¿Qué piensa usted al respecto, pues, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum? Que así es, que hay una persona que aspira, que tiene una forma incorrecta de respaldo, porque nosotros hemos combatido, nosotros hemos combatido toda la campaña que se desarrolla desde las estructuras de los aparatos de gobierno. Y por eso, por aclamación, el Consejo Nacional de Morena determinó que no se deben meter los gobiernos estatales, el gobierno federal, sus funcionarios, ni siquiera los gobiernos municipales, que la gente tiene derecho a tener la simpatía, el compañero presidente incluido, pero que no deben intervenir a favor de ninguna de las personas que aspiramos. ¿Y se está cumpliendo? ¿Usted ha observado que se cumple? Bueno, yo veo ya a partir de este lunes que empezaron los recorridos que ningún funcionario se presenta. Acabo de estar en Puebla y ahí me enteré, por ejemplo, que el secretario de gobierno es coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces yo dije, oigan, no puede ser, por cierto, no le he mandado mensaje a Claudia, tengo una espléndida relación con ella, muy buena comunicación, respeto y cariño mutuo, este, y con todos, ¿eh? No solo con Claudia, con todos. Y y sí quiero mandarle un mensaje de que ahí o renuncia a la secretaria de gobierno o renuncia a la coordinación, pero ahora sí que como dice el pueblo, no puede andar en misa y en procesión. Además de Claudia Sheinbaum, también mencionan que seguida, seguido de él está Marcelo Sobran. Bueno, yo tengo otros datos, las encuestas que hacen y que ya me incluyen, ahora sí la mayoría me reconocen un indiscutible tercer lugar, pero es tan disímbolo como algunos dicen que yo tengo ocho y otros que tengo veinticinco. De igual manera hay algunas encuestas que dicen que Claudia va arriba y otras que dicen que Marcelo, pues eso no puede ser, o sea, entonces no, no hay confiabilidad, yo creo, usted puede dar una referencia, pero no hay confiabilidad en esas mediciones, yo creo que estoy disputando la coordinación y creo que se las voy a ganar, no tengo duda, porque están subestimando al pueblo. Nadie que entreviste te va a decir que va a perder, eso es obvio, pero abajo la gente muy bien en el respaldo de persona, yo estoy muy contento, este, a ver, el PT es un partido modesto, ellos están apoyando este arranque de manera importante y es evidente que al esfuerzo que ellos están haciendo se está sumando gente que no tiene militancia partidaria o que es de morena porque esto va más, son más allá de los partidos del movimiento y que está manifestando de manera muy cálida, muy amorosa, diría yo, muy apasionada, el respaldo a mi persona, entonces yo veo bien las cosas, la verdad, ahora es temprano, faltan dos meses muy intensos. Están iniciando apenas. Sí, apenas estamos iniciando. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, voy a leer unos de los comentarios porque ya tenemos aquí varios. Manuel Sáenz, este es mi gallo para la presidencia del dos mil veinticuatro, Eliga Bravo, excelente precandidato, entre él y Marcelo está el candidato en concepto, Alcón Malaga, arriba futuro señor presidente, Gerardo Fernández Noroña, Luis Velásquez, Noroña el mejor, un hombre que habla con verdad y valentía, Alma Rosa Ayala, AMLO presidente, Noroña es el siguiente. Eso. Y bueno, pues ahí trae su porra, este. No, no hay ninguna porra, fíjate que es gente, yo no traigo ni un espectacular, no traigo ni barda, no nada, pero la gente sí está. A ver, el compañero presidente yo creo que había cometido acciones pues incorrectas, ¿no? Yo las reclamé públicamente y corrigió. Y buena parte de la razón de que corrigió es esto, el apoyo de la gente, pues él trae sus propias mediciones, revisa en la mañanera también la gente ahí manifiesta su respaldo. No, muy bien, yo he estado compartiendo hoy durante la mañana que yo doy mi número telefónico en las asambleas públicas, el que yo contesto, y me habla y me dice, Noroña, tú espectacular es mi ventana, porque yo les he pedido que pongan en su ventana, en su puerta, una cartolina que diga Noroña es pueblo. Entonces va muy bien, yo estoy, de veras, estoy muy, muy motivado, muy contento, optimista, no estoy diciendo que va a ser fácil, va a estar cabrón, o sea, es una, quien tenga la coordinación nacional, pues es muy probable que en su momento sea el próximo presidente de la república, entonces va a estar rudo. ¿Y cuál es el trabajo que van a hacer como coordinador, coordinador nacional? Recorre el país, ¿no? Recorre el país que yo lo vengo recorriendo de años, ¿no? Es de ayer, no es de anterior, yo lo vengo haciendo todo el tiempo, de hecho suspendí el fin de semana visitas que tenía Tamaulipas porque se acordó que a partir del lunes iniciaran estos recorridos. Entonces yo estoy recorriendo, lo único que metí diferente es que mandé a hacer el el Noroña Bus, que es una librería rodante, una combi adaptada que me entregan el próximo miércoles, y con esa pienso andar vendiendo libros, fusiono mi mi tarea de librero con la de político, de hecho a las tres de la tarde aquí en la Plaza Juárez vamos a estar donando libros porque el PT mandó a hacer una reimpresión del libro que yo escribí, La Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido, y y como le puso el logo del PT pues vamos a regalarlos de modo de venderlos este pero en general voy a estar vendiendo libros en las plazas públicas del país. ¿Y cuál es su relación? ¿Qué relación tiene usted? ¿Cómo es su relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Muy buena, muy buena, de compañeros, de compañeros, hay respeto de ambas partes, me respeta, yo lo respeto, yo le tengo más cariño y admiración, es un chingón hombre, es un nombre excepcional, yo si hay alguien que lo defiende, bueno que lo defendía porque ya pedí licencia, pero si había un legislador que defendía al pueblo, al movimiento y al compañero presidente con firmeza y con eficacia pues ese era yo, no digo eso, si alguien me lo discute pues ya, ya, no, ese es el colmo de la necedad, en eso no hay este, no hay discusión, y yo le digo compañero presidente no me adorno porque como estamos viendo en las fotos codo con codo he estado luchando con él por décadas por la transformación del país, no, no es de ahora, no es de ayer, no es de antier, no acabo de llegar, no es un asunto de antigüedad, yo no estoy diciendo que por las décadas que tengo merezco este, la coordinación, no, 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 que la gente determine quién es la mejor persona y a esa apoye, porque va a ser el pueblo el que va a decidir, todavía hay quien cree que va a haber de edazo, todavía hay quien cree, nos insulta, nos injuria al decir que es un proceso de simulación, ninguno de los seis nos prestaríamos a un proceso de simulación, y tampoco el compañero presidente, para mí el hecho de que él se haya erigido en garante de la unidad y de la confiabilidad del método, es muy importante, eso te garantiza efectivamente que se va a respetar el resultado. Y hablaba usted de esa defensa que ha hecho al presidente Andrés Manuel, durante toda la CIES, y bueno, sí se ha distinguido usted por ser pues aguerrido en contra de la oposición, ¿cómo observa usted a la oposición ya en este preámbulo para el dos mil veinticuatro? Pues no existe, o sea, son mentirosos, intrigantes, los manda la embajada de Estados Unidos, ahí se complota, ellos no están pensando en cómo ir construyendo una fuerza electoral, fíjate, ¿quién nos hubiera dicho que el PRI y el PAN iban a ir juntos en un proceso electoral? El PRI y el PAN que toda la vida estuvieron disputando, yo les decía que hacían el amor en lo oscurito y ahora ya me casaron por la iglesia y por el civil y el PRD les levanta la cola del vestido de novia, es una vergüenza esa alianza, hombre, no tienen, bueno, lo que acabo de decir del cabeza hueca de Fox, las décadas del primo, pues si es tu aliado, si estabas echándole porras a Alejandra del Moral, si celebraste el triunfo de Coahuila como si hubieran ganado el mundial de fútbol, son de una desvergüenza inaudita, yo no doy crédito que todavía haya gente que vote por el PAN, porque son traidores al pueblo, son racistas, son clasistas, no exagero al decir que odian al pueblo y todavía hay gente que los apoya, uy, qué fuerte, y la misma oposición, pues no tiene una bandera, no tiene un discurso, se suben a tribuna a hablar de la salud del pueblo cuando no hicieron nada por décadas por ello, por la educación del pueblo, ahora les preocupa el medio ambiente cuando han arrasado, bosques, selvas, este, playas, han hecho contaminadero y medio, ha sido terrible, hombre, entonces no tienen credibilidad, no tienen banderas, son profundamente hipócritas, y están, bueno, quién va a ser su candidato, candidata, de los 42 nombres que hay, nichándolos en una licuadora, te sale uno decente. Y con ese ímpeto que tiene usted de aguerrido, que ha tenido contra la oposición, cómo va usted, pues, digamos que a generar consenso con la oposición posteriormente, que en caso de ser jefe de Estado. Fíjate que, como lo he hecho en la Cámara, curiosamente, yo presidí el Consejo Editorial de la Cámara, llegué con, ahora sí que llegué con la oposición de la oposición, valga la redundancia, ¿no? Me votaban todo en contra, me obstaculizaban todo, hasta que se dieron cuenta, pues, que la tarea que estábamos haciendo es muy importante, el Consejo Editorial publicó con muy prestigiosas editoriales, nacionales y extranjeras, cosas extraordinarias, que acabamos sacando todo por unanimidad, plurales, publicaciones de todas las visiones, pero sobre todo literatura de historia, de filosofía, creo que nos sacamos cosas de literatura pura y dura, pues, con acuerdos, porque, fíjate, alguna vez yo fui dirigente de los deudores de la banca, hice una huelga de hambre para que nos recibiera el presidente de los banqueros, que era Antonio del Valle, el padre, no el que está ahora, y estábamos comentando algún problema, discutiendo el tema de la cartera vencida, y de repente me dice, oiga, usted es muy razonable, pues, claro, le digo, y entonces las protestas y el discurso, bueno, pues, si tengo que pelear, peleo, y si tengo que resolver, resuelvo, o sea, depende qué es lo que quieras, depende qué es lo que se necesite, en la Cámara lo que no se ve es la construcción de los acuerdos, el esfuerzo de llegar a un punto de coincidencia, eso no se ve, lo que se ve, pues, son las confrontaciones, pero cuando procesas cosas, eso, yo en la Junta de Coordinación Política fui siempre un puente para buscar el buen entendimiento, y te podría decir que si le preguntaras a los líderes de todas las fracciones parlamentarias, todos expresarían bien de mí, con respeto, reconociendo que siempre fui durísimo en el debate, pero puede lograr consensos. Es más, si yo llegase a la meta, la paradoja, aparente contradicción sería que habría diálogo con la oposición como nunca, que les hiciera caso es otra cosa, pero dialogar todo el tiempo. ¿Y el interior? Bueno, el interior más, son mis compañeros y compañeras, aunque decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte, y los compañeros de partido, entonces, es dura la actividad política, la gente piensa que es coser y cantar, pero es muy cabrona, es una profesión dura, durísima, te exige todo el tiempo, te exige la energía, bueno, estábamos platicando fuera del aire, ahorita voy a estar dos meses, pues que lloro que no voy a llegar a mi casa, no, 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 yo que nomás le voy a dar vuelta la ropa del interior, porque está cañón, o sea, está muy fuerte el esfuerzo, pero pues tienes que hacerlo, si estás planteándote una meta, pues no puedes estar pensando, se sacrifican otras cosas, no me tiro al piso, es mi pasión, es mi compromiso, estoy en la convicción de servir al pueblo, lo he hecho con o sin cargo, y esta es una gran oportunidad, y un gran honor, y yo lo asumo, pero si te implica, este, pues tú llegas a un mitin, la gente no sabe si te duele la panza, si te duele la cabeza, si traes algún malestar, si traes acarreando algún problema, pues ella es la, es su oportunidad, es de pedirte, de plantearte, plantearte, de abrazarte, de tomarse una foto, y, y todo, pues tienes que estar bien, porque no, porque si no se, se malentiende, no, es fuerte la exigencia para un político que está en el centro del, del escenario, ¿no? Y bueno, en este tema del, el país, para usted, ¿cuál es el problema que mantiene México actualmente, el mayor problema que se mantiene? Muchos, muchos, mira, la injusticia y la desigualdad es monstruosa, niños y niñas trabajando, eso no debe seguir sucediendo, niñas y niños en situación de calle, adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres, eso lo tenemos que resolver, por supuesto, el tema de la inseguridad, ni qué decir, el apoyo al campo, tenemos que lograr que haya autosuficiencia alimentaria, el compañero presidente ha hecho todo lo que se comprometió y lo ha hecho muy bien y más, pero en una segunda etapa tenemos que avanzar en vivienda, hace mucho que no se hace un programa de vivienda importante para el pueblo, este, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, no hemos podido restablecer ni siquiera los derechos surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades, pues son cosas básicas que deberíamos, este, alcanzar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que si hay muchos problemas, la impunidad, yo creo que hay que presentar las denuncias penales contra los expresidentes de Salinas a Peña, no depende de un presidente meter a la cárcel a esta gente, pero sí presentar las denuncias y que el pueblo presione al poder judicial, hay que hacer otro, ese poder judicial los dejaría libres, si hubieran juzgado a García Luna aquí en México, ya estaría libre. El tiempo le dio la razón con lo de García Luna. El tiempo me dio la razón y decían que yo era majadero y que le faltaba el respeto, porque le decía que era un narco, que estaba vinculado al Chapo, que era un criminal peligroso. Y a las horas de que el jurado en Nueva York lo declaró culpable, en México le liberaron a la esposa de García Luna, este, ¿cómo se ha pedido ella? Se me olvida ahora, pero no, no es correcto decir la esposa, ella es ella. Este, le liberaron las cuentas bancarias, este, es una majadería. Y bueno, comentaba usted de la inseguridad, ¿cambiaría usted esta política de abrazos, no balazos? Eso es una... El tema con los grupos delincuenciales, ¿cómo serían tratados? Pues como son tratados. ¿Con abrazos? ¿Con abrazos no balazos? Eso de abrazos es una distorsión de una declaración del compañero presidente. Yo les digo, a ver, él se para todos los días, no sé a qué hora, y a las seis de la mañana empieza su gabinete de seguridad, a poco llega el secretario de la defensa y le dice, ¿cuántos abrazos diste hoy? Y luego al de la marina, ¿cuántos abrazos diste? Y luego al a la Guardia Nacional, ¿y tú cuántos abrazos diste? Eso es una... Eso es una barbaridad, hombre. El compañero presidente lo que ha planteado es que el ejército no se usa para reprimir, que las fuerzas armadas no se usan para ultrajar al pueblo, que no hay desapariciones forzadas, que no hay asesinatos en retenes militares, que no hay el uso desproporcionado de la fuerza. Se han presentado dos incidentes ya en Tamaulipas de ejecuciones a sangre fría de la gente y están presos los militares que hicieron eso. O sea, nosotros no compartimos, hemos luchado por décadas contra eso. Lo que se está haciendo es una política social muy importante que hay que profundizar para ir acabando con la desigualdad, porque muchas de las mujeres y hombres que están en la delincuencia son gente que le tenían cerrastros por las posibilidades. Y por otro lado, Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. México o quien sea le va a seguir abasteciendo droga. No México el país, sino cárteles de la droga. Mientras sean el principal consumidor de droga, eso lo tenemos que discutir con ellos, porque está muy bonito que ellos usen el dinero de la venta de la droga en su economía, que sea un motor de su economía, en esos ponemos la sangre y los muertos y aparte nos amenaza con intervenirnos militarmente, cuando en su territorio los mismos cárteles que operan en México distribuyen la droga en Estados Unidos. Eso yo lo plantearía con el gobierno de Estados Unidos. El tema de las armas que Biden acaba de reconocer que es enorme la cantidad de armas que Estados Unidos vende a los grupos criminales en México. Me parece que esas cosas tendríamos que revisarlas y abrir una discusión para legalizar, no estoy diciendo que se legalice, abrir la discusión de legalizar todo tipo de droga, para ver, valorar si de esa manera puedes llegar a quitarle el poder económico, el poder político y el poder militar que el narco tiene, que es enorme. Suena un poco difícil, podría ser. Claro que muy difícil, pero ¿cómo resuelves? Porque pareciera, cuando tú me haces la pregunta, de verdad, si no haces la pregunta, de verdad, de verdad, que lo que se siente es mano dura, no, hay quien apruebe al facho de Bukele en El Salvador, no, no es eso, o sea, tú, la gente no es, no nace mala, o sea, si generan condiciones que la condenan a que se la chupe la bruja, ahora si comete un ilícito tiene que pagar por él, eso no hay discusión, nadie está planteando algo diferente, pero no es un asunto de endurecimiento, sino de ir a las causas que están generando esas manifestaciones de de delincuencia y de y de y de conductas antisociales. Tenemos más comentarios, Julieta Hernández, nosotros contigo, Noroña, Porfirio Platas, de todos, al mejor es Noroña para presidente, Aurelio Díaz, yo creo que tiene mucho apoyo del pueblo, que lo conocemos de hace mucho tiempo, votaré por él, Eliga Bravo dice, no soy porra, soy un ciudadano real, Facundo Vero, amén, gloria a Dios, así sea, qué lindas noticias, es muy cierta que me gusta esta palabra del señor presidente. Norma Ochoa, saludos al licenciado Gerardo Noroña, bienvenido a Jalapa, Beñi Espinosa, Riva Noroña, mundo, bienes raíces, Noroña, hombre culto y conocedor de los problemas del país, seguramente continuará con la transformación, y tenemos una pregunta, Luis Armando dice, cuando habla de conservadurismo en la corte que aplica las leyes vigentes y habla de una nueva constitución, ¿será que la constitución mexicana ya está rebasada o que la carta magna es la que tiene el conservadurismo? No, viola, no, no es cierto, no es cierto que estén aplicando la ley, toman decisiones políticas, este, disfrazándola de decisiones jurídicas, mira, yo pondría el ejemplo, ni siquiera reciente, cuando yo fui dirigente de los deudores de la banca, la constitución prohíbe explícitamente el anatocismo, el cobro de interés sobre interés, la corte dijo que era legal, estoy diciendo, le liberaron las cuentas a la compañera de vida de García Luna, que me digan que eso dice la ley, que me digan que la ley dice que por dinero entregues un amparo a un narcotraficante, que me digan que la ley determina cómo es que, reitero, en tres minutos o algo así, la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética de Peña, que entregó el petróleo y el mercado eléctrico al capital extranjero, y ahora la reforma electoral que hicimos por mayoría de la Cámara y para todos los senadores, la echa atrás diciendo que no hubo discusión democrática, no, bueno, no tienen vergüenza, o sea, están torciendo la ley, y están tomando decisiones políticas, no, ni la constitución está rebasada, yo digo que hay que hacer una reforma, y fíjate, la reforma sería para recuperar los pilares de la reforma del diecisiete, educación pública, la que gratuita, el artículo veintisiete del reparto agrario, y la riqueza del subsuelo que es de nuestra patria, del pueblo, el ciento veintitrés de los derechos de los trabajadores, y el ciento treinta del estado laico, pues bueno, esos pilares yo creo que deben estar en pie, no solo no está rebasada la constitución, la constitución de Estados Unidos es más antigua, todavía no lo dijo esta persona que preguntaba, pero en realidad es que se respete el marco constitucional, y que se respete, este, pues que el poder judicial debe impartir justicia, no servir a los poderes de un puñado, a los intereses de un puñado. ¿Cuál es su opinión entonces de esta posible propuesta de que se elija a través del voto a los magistrados del poder judicial, a los ministros? A los ministros de la corte, yo creo que es el correcto, el que puede lo más, puede lo menos, si eliges al, como se le dice, primer magistrado de la nación, al presidente de la república, pues que no elijas a un juez, o sea, yo no veo por qué no se haga así, pues más, existe la traición en los pueblos de la elección de los jueces de paz, por ejemplo, que esa se mantiene, y en el siglo XIX, el presidente Juárez fue elegido por el pueblo, era voto indirecto, será el sereno, pero era voto del pueblo, hoy quien elige a los jueces son cuotas, como fueron el INE en su momento, el órgano electoral, cuotas de los partidos del PRI y el PAN, que tenían la mayoría, por eso es el reducto del conservadurismo, porque los jueces le deben el cargo al PRI y al PAN, sobre todo los ministros de la corte, es cierto que hay un par de ministros que fueron a propuesta del compañero presidente y que acabaron siendo, este, venales. O sea, y como dice, como decía el bueno Obregona, hay quien no aguanta cañonazos de 50 mil pesos, que ahora son de un poquito más. Seguramente. Millones. Bueno, 50 mil pesos de aquella época son millones de ahora. Y regresando ya en la parte final, ya porque yo sé que usted también tiene su agenda llena el día de hoy aquí en Jalapa. El tema de los debates, usted mencionaba que pudiera ser una buena vía para que ustedes presentaran sus propuestas entre todos quienes están aspirando a este a este cargo. Es un justificable, yo veo las maromas que hacen algunos compañeros que apoyan alguna de las personas que aspiran, que yo les tengo respeto a los, a los cinco. Este, las maromas que hacen para justificar que no haya debate, pues si el debate es parte de la cultura democrática del país, el debate, la izquierda lo exigió toda la vida para los procesos constitucionales, que entre compañeros no se debate, pues se debate durísimo, ¿cómo no se va a debatir? Y el debate te enriquece, inclusive tú que participas, escuchas, reflexionas, enriqueces tu punto de vista, o fortaleces, enriqueces y fortaleces, o modificas. Muestran además, ¿no? Y además, claro, la claridad de tu pensamiento, la claridad de tu explicación, pues todo eso es importante, ¿no? No es una cosa menor. Simplemente quien gane la coordinación nacional, yo creo que va a ganar en su momento la candidatura y la presidencia, este, pues va a tener las mañaneras, imagínate que es un mal comunicador, imagínate que no puede expresar con claridad las cosas, que no puede entrar a un intercambio ríspido con un periodista que pasara a pecho descubierto, no, pues estamos en la olla, no, no, es injustificable, yo creo que la exclusión del debate, pues hizo para proteger alguna aspiración, pues es un error, o sea, igual les voy a ganar. Con o sin debate. Con o sin debate, con o con sus reglas, que son pues totalmente, dicen piso parejo, yo no pedí un piso parejo. ¿Y hay piso parejo? Yo no, pues no, a ver, yo digo que no puede haberlo, porque ese es un eufemismo, hombre, o sea, no, no puede haberlo, si si alguien tenía la cancillería, decía Marcelo, piso parejo, pues yo hubiera querido yo una cancillería un domingo en la mañana, o la secretaria de gobernación la tarde del martes, o el gobierno de la capital el sábado que salía de gira mi compañera. Ya desde ahí hay. Hay una disparidad, pero legítima, legítima, pues es como si tú dices en una carrera de cien metros, oye, pues es que el using ball es rapidísimo, pues no es equitativo, pues no, no es equitativo, pues es un, es un rayo el tipo, pues te gana, bueno, pues así es la vida, su constitución, su preparación, donde te dio una condición diferente, la alimentación, qué sé yo, cuántas cosas, no, pero estás en la misma línea de meta. Yo creo que acá lo que se critica es que haya gobiernos que hayan estado apoyando una aspiración, eso es, ¿no? Pero le dicen piso parejo, pues no han tenido la valentía de decirle a las cosas por su nombre, ¿no? Y yo, yo no. Como la coordinación, por ejemplo. Yo, yo no me lo de la coordinación nacional fue para evitar que nos impusieran, pues se decidió acelerar los tiempos, se decidió hacer una determinación temprana. Y no ser sancionados. Yo no, yo, exacto, y entonces, pues es una forma válida, es una forma legal. Este, yo creo que, que sí debimos hasta noviembre haber decidido a nuestro abanderado. Iniciar, sí. Pero se determinó así, yo no participé en ninguna discusión para determinar el camino, yo he aceptado las reglas, ni siquiera propuse casas encuestadoras. Tenías derecho a proponer dos casas y me da lo mismo, decidan con su método, con sus casas, lo que quieran, y yo apuesto al pueblo, yo le tengo confianza a la gente, a la que gente abajo siga apoyándome, porque no estaría donde estoy sin el respaldo de la gente, sin, sin que el PT se ha mantenido firme diciendo es nuestra propuesta, y sin el respaldo enorme de la gente que me ha permitido hacer esta hazaña colectiva, no pensaban que iba a estar aquí. Como decía mi abuela, me andaban malmodeando. Pero aquí estoy y les vamos a ganar, les vamos a ganar. Yo lo insisto con la gente, que pongan su cartulina, en su puerta, en su ventana, en Oroñas, pueblo, con eso. Ahí está el mensaje. Para finalizar, ¿cómo se observa Veracruz gobernado por Morena? Pues voy llegando, yo comentaba hoy en una red de prensa en la mañana, que creo que hemos quedado a deber, yo le tengo estima a Cuitláhuac García, es un compañero que surgió al corazón del pueblo, pero creo que nos hemos quedado cortos, ¿no? Yo sí veo. Ahora, los problemas de Veracruz son terribles, terribles. ¿Cuáles vienen a su mente? Bueno, los temas de violencia, el crimen organizado, los niveles de corrupción y de deterioro que dejaron los gobiernos anteriores, que por más que digan que es que le echaron la culpa, no, no, bueno, si tú incendiaste el Estado y lo sigues incendiando, pues ni modo que no lo señale, ¿no? Pero también yo creo que sí ha habido, bueno, me están comentando de cuatro cafetaleros presos por estar protestando legítimamente, pues eso, eso es incorrecto, si es así, me acabo de enterar, pero si es así, pues deben liberarlos, eso no está bien, nosotros hemos luchado contra eso toda la vida. El tema de la jueza detenida también, que está en el nacional. Lo de la jueza yo no estoy cierto que sea una injusticia, porque además ahí es el juez, es el poder judicial el que está determinando que se haya elementos, o sea, porque yo no creo que Cuitláhuac ya parece no tener ninguna influencia en el poder judicial, entonces, este, mucho menos en el poder judicial federal, ahí yo no he revisado el asunto de fondo, pero entiendo que hubo una liberación de un delincuente, ¿no? Por parte de esta jueza, que además es, la verdad es que es común que por dinero, este, estén otorgando amparos y liberen a delincuentes peligrosos. Juan Alberto Rendón Salazar, seguimos con los comentarios, bienvenido a Jalapa, Veracruz, estamos con usted, y ¿dónde dará conferencia de prensa? Si quiere, ahorita puede. La rueda de prensa ya la vimos, vamos a dar, vamos a hacer. Tiene más eventos. A las tres de la tarde en la Plaza Juárez, vamos a hacer donación de libros, iba a ser venta, pero como trae el logo del PETE, lo vamos a regalar, y a las a las cinco de la tarde va a ser la asamblea informativa. Pues ahí está para Juan Alberto, que está. Sí, porque la rueda de prensa fue a las diez de la mañana. Sí, la rueda ya fue aquí. Sí, ya fue. Alfredo Borboa, buenas tardes, muy bien, gracias por su transmisión a Teleclic, saludos Noroña, Emilio HM, saludos Noroña, eres mi candidato. Muchas gracias. Así más comentarios. Fíjate, fíjate, hago una observación, yo he pues he ido mucho tiempo a medios, y este fenómeno que tú estás viendo, no se daba, porque siempre, como siempre sigo firme, pues entraban un montón a decir barbaridades de mí, es una bestia peluda y no sé qué, y hasta majadirías, ¿no? Insolencias. Cada vez es más notorio que se va generando un consenso en torno a mi persona. De veras hay un fenómeno social en torno a mi persona que yo agradezco mucho y que me compromete, y que es creciente. Yo por eso digo que les voy a ganar, ¿no? No estoy de fanfarrón, no estoy haciendo ninguna, este, acto de arrogancia, sino siento que está consolidándose. Falta, falta, en todos los meses tiene que acabarse de consolidar, y yo espero que así sea, ¿eh? Porque veo en las asambleas a las que voy la pasión de la gente, uy, es este, grandecita, es muy cariñosa conmigo, muy cariñosa, yo estoy muy agradecido. Y nosotros también estamos agradecidos de que nos haya acompañado con el mensaje para los veracruzanos, tiene más actividades, va a estar en en otros municipios, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Y abrazo al auditorio.